un video con el contenido que quieras en nuestro número de WhatsApp, dos sesenta cuatro treinta y tres cincuenta y siete veinticinco. Muy bien, han pasado ya cuarenta minutos de las siete de la tarde, seguimos en Día del Deportivo por Día del Radio TV hasta la hora veinte, acompañándoles a ustedes con la información del deporte. Recordarán que programas atrás les he estado contando sobre las novedades que han surgido en torno al hockey San Rafaelino, precisamente a la renovación de autoridades en la asociación Amateus San Rafaelina de Hockey sobre Césped. Bueno, la intención nuestra era tener al nuevo presidente aquí en el estudio de Día del Radio TV, pero por razones personales de él no se ha podido finiquitar esa visita. Pero lo tenemos a través del teléfono. Me refiero a Gonzalo Alías, quien es el nuevo presidente de la asociación de hockey en San Rafael y gentilmente va a dialogar con nosotros a partir de este momento para hablar un poco de este cargo que él asumió, del tiempo que lleva relacionado con el hockey, de cómo ve lo que se trabajó antes de él recibir la presidencia y cuáles son los proyectos a futuro cercano o lejano que tienen para llevar adelante. Gonzalo, ¿cómo está? Muy pero muy buenas tardes. Laura Holguín lo saluda para Día del Deportivo en Día del Radio TV. Placer de poder dialogar con usted. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muy pero muy bien. Con muchas ganas de conocer sobre este trabajo importante que le va a tocar llevar adelante, Gonzalo, como presidente de la asociación y, bueno, el trabajo que llevan haciendo por el hockey San Rafaelino. Sí, claro. La verdad que, bueno, es una gran responsabilidad y, bueno, vamos a seguir con la línea de trabajo que se venía haciendo, que venía haciendo la asociación, sumando algunos proyectos nuevos y, bueno, la idea es aportar y sumar ideas nuevas para que el hockey de San Rafael crezca. Bien. ¿Cuánto tiempo lleva ligado al hockey en San Rafael? ¿Cómo se acerca usted a esta actividad deportiva? Y, bueno, imagino que ha estado integrando también la comisión. Sí, a ver, yo, con respecto al hockey, llevo bastantes años, tengo amigos e hijas que practican este deporte. Sí. Hace poquito dejé mi presidencia de San Jorge Rayo y Club, así que, bueno, obviamente es un club que también tiene la rama de hockey. Y, bueno, hace más o menos seis meses un grupito de presidentes y expresidentes nos asomamos a colaborar a la asociación, a dar una mano, a aportar cosas nuevas. Y, bueno, previstamente, debido a los compromisos laborales y no solo los compromisos que tiene Daniel con la Confederación Argentina, bueno, se vio un poquito, digamos, colapsado con las tareas a realizar y decidió no continuar con el cargo de presidente, pero sí continuar en la comisión actual. Exactamente. Lo di a conocer ayer la nueva lista de los cargos que van a asumir cada una de las personas que integra la comisión, esta renovación que se llevó a cabo la semana pasada y que, bueno, hoy lo tienen a usted como presidente de la Asociación San Rafaelina de Hockey sobre Césped. Se ha venido trabajando bien, ¿verdad? Claro que sí. Y, por sobre todo, bueno, Daniel ocupa un puesto importante a nivel nacional. Tenemos que trabajar en conjunto, obviamente, apoyarlo a él para que también sigan viniendo torneos que, gracias a él, ha gestionado que San Rafael ha tenido torneos importantes estos últimos años. De hecho, ahora, dentro de muy poquito tenemos el torneo argentino, el torneo argentino, el torneo 16. Así que, bueno, la idea es sumarse y poder aportar y ayudar a Daniel para que desde la Confederación podamos estar viendo cosas de San Rafael. Cuando le ofrecen este cargo, Gonzalo, ¿fue difícil tomar una decisión o gustó en el momento? Bueno, en realidad, a ver, yo siempre dije que si existía la participación de todos los clubes, porque de eso se trata de una asociación, de que haya representantes de todos los clubes, bueno, y se podía armar un poquito en un grupo. Está bueno, en este proyecto poder sumar y poder aportar cosas lindas para el deporte, ¿no? Exactamente. Se ha trabajado mucho para mantener al hockey sanrafaelino, sus diferentes clubes, ¿dónde están hoy por hoy, verdad, Gonzalo? Sí, el hockey sanrafael ha crecido mucho. San Rafael tiene un buen nivel deportivo. Recordemos que el año pasado, en el Sol 18, San Rafael se trajo la maíz de bronce, eso que me explica, es el tercero nacional. Lo que sigue, hay que tratar de hacer crecer a los clubes, tener un poquito más de cantidad de jugadoras, porque estamos convencidos que en la cantidad también viene la calidad. Y los clubes necesitan, ¿no es cierto?, un recambio de jugadoras, digamos, más contante, ¿no? Bien, ¿y por qué cuesta esa parte? ¿A qué se lo atribuyen? Bueno, a ver, yo creo que el hockey ha tenido un competidor hoy que es el hockey social, el hockey social ha crecido muchísimo en relación a lo que es el hockey federado. Y bueno, yo creo que también ha crecido porque, a ver, el hockey federado es una exigencia muy grande, tanto física, deportivamente, se viaja mucho, se compite mucho. Y bueno, realmente también hay que entender que en estos tiempos hay que tener tiempo para poder dedicarse al deporte, que además no está la exigencia, ¿no? Sí, es verdad, es verdad, exactamente. O sea que... No solo lo económico, ¿no? Sí. Entonces, lo principal en contra que tienen, en el buen sentido de la palabra, lo decimos, es el hockey social para el hockey que hoy es federado. No, en realidad no es una contra, no, no. Son dos cosas distintas. Lo que me refiero es que por ahí el hockey federado no crece en relación a lo que es el hockey federal debido a los compromisos que tiene. El hockey federado, a ver, el nivel que hoy se juega el hockey requiere que cualquier equipo entrene tres veces a la semana y esté todo el fin de semana comprometido. Entonces, por ahí se da que en edades críticas, como es los 18, los 21 años, cuando las chicas empiezan a tener obligaciones tanto académicas como laborales, es más complicado mantener este riesgo, ¿no? Sí. Otra de las cuestiones que yo observo en torno a esta disciplina deportiva, como lo es el hockey, es el hockey femenino que sigue creciendo, que siempre es un referente. ¿Y cómo está posicionado hoy el hockey masculino en el departamento? Bueno, el hockey masculino es una de las ramas que también ha crecido mucho, ha crecido mucho y en buena calidad. Es una de las ramas que por ahí más ha crecido en lo que es la asociación. Sí, sinceramente. Bueno, ¿cuáles son los planes que tienen a futuro cercano y lejano, Gonzalo? Si bien todo lo que se ha realizado hasta el momento es muy positivo, dicho por usted, por el resto de las personas que integran la comisión, ahora hay que seguirlo manteniendo y agregando más proyectos, más trabajo, para que cada vez se afirme mucho más y siga creciendo, ¿verdad? Sí, claro. Uno de los proyectos que, bueno, más ambiciosos que tenemos y que queremos continuar, que esto se ilusió con la presidencia de Daniel, es para nosotros, ¿no es cierto?, la posibilidad de colocar a muy corto plazo la carpeta de agua, ¿no? Y bueno, y por lo pronto después, bueno, ya tenemos dos compromisos, y es el torneo nacional de Sub-18 que se va a realizar en Tucumán, y el torneo de damas mayores que se va a realizar en Mar del Plata a fines de octubre. Bien. Así que, bueno, estamos trabajando con esos calendarios que tenemos a muy corto plazo, y bueno. Bien. Esta noche parte la Sub-14 a un torneo nacional, ¿verdad? Sí, esta noche a las 22.30 parte de la asociación seleccionada Sub-14 a la ciudad de Córdoba a participar del torneo nacional. Bien. ¿Qué duración tiene este torneo y cuándo inicia? Bueno, este torneo inicia el día jueves y dura hasta el día domingo. Bien, perfecto. ¿Y cómo está preparado el equipo? Bueno, creemos que bien, creemos que bien. Como le dije en un principio de la charla, San Rafael. San Rafael tiene un buen nivel de hockey y realmente hace buenos papeles en las torneadas nacionales. Bien. Esperemos que sigan así. Seguramente que así va a ser. Bueno, entonces, el compromiso más cercano es lo que inicia a partir de este jueves, que hoy viaja la Selección Sub-14 a este torneo nacional a Córdoba. ¿Luego vienen los que mencionó anteriormente o hay algo entre medio? No. Luego viene desde el 17 al... Perdón, del 20 al 23 del torneo Sub-16. En San Rafael, del cual somos sede. Perfecto. Muy bien. Muy bien. O sea, que están trabajando a full. Sí, estamos bastante complicados. Los tiempos, los días pasan rápido y, bueno, los tiempos por ahí no son los suficientes que requieren para toda la actividad que se aproxima, que, por cierto, y escuchándolo es mucha. No, seguro, pero ya está todo organizado, así que, bueno, las chicas están ansiosas esperando la fecha. Bien. El consejo de usted, como nuevo presidente de la Asociación Amateus San Rafaelina de Hockey sobre Césped, para todos los que lo ven y lo escuchan en estos momentos. Bueno, más que consejo, una invitación de que realmente se arruinen a practicar este deporte que ha crecido mucho, que es muy divertido y que realmente los chicos la pasan bien. Bien. Muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, espero que en alguna oportunidad pronta lo podamos tener aquí en el estudio de Dial Radio TV para hablar largo y tendido sobre el hockey y sobre toda la actividad que llevan adelante los diferentes clubes y demás. Y, bueno, gracias por haber atendido a nuestro llamado. Y nos vemos más tarde, en la despedida de la Selección Sub-14, para el deseo de suerte de lo que les va a tocar afrontar en este torneo nacional en Córdoba a partir del jueves. Bueno, esperemos que así sea. Muchas gracias. Y, bueno, cuando lo necesiten ahí estaremos. Gracias. Hasta pronto. Chau, chau. Gracias. Escuchaban la palabra del señor Gonzalo Alías. Él es el nuevo presidente de la Asociación San Rafaelina de Hockey, que tuvo la amabilidad de dialogar unos minutos con Dial Deportivo sobre esta nueva función que le va a tocar cumplir como presidente, presidir esta asociación que ha ido creciendo mucho, sinceramente, y, bueno, que tienen importantes proyectos en mente, cercanos, lejanos, para poder cumplir en la presente temporada o en las venideras. En Dial Deportivo, déjanos tu mensaje de voz o video con el contenido que quieras en nuestro número de WhatsApp. Dos sesenta cuatro treinta y tres cincuenta y siete veinticin.